Después de la Primera Guerra Mundial, Francia construyó una cadena de fuertes destinada a evitar una nueva invasión alemana. La Línea Maginot. En su edificación participaron en 1939 miles de republicanos españoles. Esta es su historia. Los Olvidados de la Línea Maginot. Mi querido papá y tío, me alegraré que al recibir esta carta os encontréis bien de salud. El día 25 de enero harán una gran fiesta de la entrada de los nacionales. Han hecho una cruz muy grande en nombre de los caídos. Muchos besos que os mando para vosotros dos, Rosa. Querida hija Rosa, me ha gustado mucho el dibujo que me has mandado. Ya estudias mucho, ya vas a la escuela. Dolores, por tu carta veo que no me conoces del todo cuando todavía sigues sufriendo por mí. Nada me hace falta. Mi querida esposa, no podría en el día de hoy dejar de pensar en ti. Tu esposo que nunca te olvida. Marchas a pie, trenes, camiones, frío, calor, lluvia, nieve, fango y polvo. Os lo ahorraré. Háblame algo de mi Rafaelito y de mi Antoñita. A mí nunca se me van del pensamiento. Este, que no te olvido un momento, Manuel. Son cartas escritas desde la distancia, desde la tristeza, desde la añoranza. Eran los vencidos de una dolorosa guerra entre hermanos. Luchaban por sobrevivir y mantenían viva la esperanza del regreso. Pero su futuro estaría unido al desenlace de una nueva y más cruenta guerra. La línea Maginot fue el sueño y la obsesión de un hombre, André Maginot, ministro francés de la guerra en 1928, que optó por impulsar una gran infraestructura de fortificaciones junto a la frontera entre Francia y Alemania. El proyecto tuvo buena aceptación popular, ya que la construcción daría puestos de trabajo en un momento de grave crisis económica, tras el crack bursátil de 1929. A medida que tomaba forma el impresionante muro defensivo, en la sociedad francesa crecía la idea de que la línea Maginot era la salvaguarda colectiva ante el ascenso del militarismo expansionista de Hitler. En 1939, casi 400.000 exiliados españoles se hacinaban en los campos de concentración al norte de los Pirineos. Antonio González era un niño cuando su padre, Juan, y su tío Manuel dejaron la familia tras la guerra civil y se fueron a Francia. Ya no volvió a verlos. Yo soy este, este cabezordo que hay aquí. Y en la huida hacia Francia, pues salió también como uno más de que se iba para Francia, a Cecilia Paz. Y llegó hasta el careo, su mes, a los campos de aquí, de la frontera, cercano. Y ahí se encontró con mis tíos, hermanos de mi madre, con su hermano Manuel también. Y, bueno, una vez los dos hermanos juntos, lo que ellos pensaron es que lo que sea de uno, sea del otro. Y mi padre, pues ya no volvió más. Francisco Aura nació en Alcoy en 1918. Se alistó con 16 años en el ejército de la República. Combatió en el frente de Madrid, donde fue herido. Y herido pasó la frontera en febrero de 1939. Fue internado en el campo de Sensiprién. A principios de 2014, su población natal, Alcoy, bautizó con su nombre uno de los puentes de la población. Entonces no había barraques fetes ni res. Y tenían que soportar las inclemencias del tiempo. En esos tiempos, pues, había voltas que ploía. Y si ploía, pues nosotros teníamos unas cañas que habíamos agarrado de un río que pasaba por ahí a prop. Teníamos las cañas ejas para protegerse también de la nit de la humildad. Y damunt, si érem tres, pues teníamos tres mantes. Una de abajo, la otra para taparse y la otra que teníamos damunt. Pero si ploía, pues claro, comenzaba a ploure y se bañaba la manta y se cagaçaba damunt de nosotros. Y aguantáñe lo que fuera, estábamos acostumbrados a todo. Porque entrinxera también allí en la guerra, pues, aguantáñe lo que fea falta. María Giró conoció en 1935 a Antoni Fradera, el que iba a ser su marido. La fatalidad hizo que primero la guerra de España y después la de Europa retardaran la boda durante 17 años. Él era una familia humilde y a casa no érem. Eso ya frenaba, oi? Pero con que, con la guerra, tothom era pobre, entonces, ya nos venía en cort. Él nos venía en cort de comenzar la relación. Pero debemos estar muy poco juntos, porque, aviat, va ser voluntario, y él, a la compañía de esquí. Antoni hizo la guerra con el ejército republicano y, al final, tuvo que pasar a Francia, alejándose de su prometida, y fue internado en un campo de concentración. Mi padre era, yo, es este, que está aquí con un perrito en brazos. Josep Canals fue artillero en la 26ª División Republicana, pasó a Francia por la frontera de Putsardá y fue a parar al campo de Saint-Cyprien. Siempre contó a su familia las historias del exilio. Muchos se ahorcaban, incluso, de la mala situación que tenían, por el hambre y por el frío que pasaban. Estaban vigilados, incluso, por soldados senegaleses montados a caballo. En 1939, las alternativas para estos republicanos españoles eran limitadas. Podían quedarse en los campos, mal alimentados y en condiciones insalubres, o bien volver a la España de Franco, en donde a muchos de ellos les esperaba la cárcel o la muerte. Ante la certeza de que Francia entraría en guerra por la amenaza nazi, el primer ministro francés, Edouard Daladier, creó las compañías de trabajadores extranjeros. Eran grupos de obreros militarizados que trabajarían a las órdenes del ejército francés. Echaungal Palsoro es historiador. Su tío, Marcelino Bilbao, fue teniente de las fuerzas antiaéreas de la república. Tenía 19 años cuando pasó a Francia y conoció la dureza de los campos. En el campo de concentración de Sepp Fons contaba que solía haber muchos heridos tirados en el barrizal, con gangrena, brazos amputados, piernas amputadas. Decidió, junto a dos amigos, que lo mejor era ingresar cuanto antes en una unidad militar francesa. Cuando Giuseppa Gardeñas conoció la historia de Joaquim Aragonés, abuelo de su marido, se apasionó por su epopeya en los campos de refugiados y mantuvo largas conversaciones con él. El no tener donde refugiarse, la tramontana que levantaba la arena, sobre todos ellos, el frío, la falta de alimento. Las hermanas Esther y Fabiola Marí tienen muy presentes las historias que les contaba su padre, el vicenco Bartomeu Marí. A la vez estaba agradecido que los dejen pasar a la frontera, ¿no?, para salvarse el pellejo, digamos, y a la vez estaban en muy malas condiciones. En sus inicios, las compañías de extranjeros eran en la práctica compañías de trabajadores españoles, según especifica una directriz del ministro francés de la guerra, clasificada como secreta. Este texto, al que ha tenido acceso este documental, dice... He decidido utilizar para ciertos trabajos que interesan a la defensa nacional una primera tanda de unidades de trabajadores que serán constituidas entre los milicianos españoles internados en Francia. Estas compañías serán denominadas compañías de trabajadores españoles. Cada compañía estaba formada por 250 hombres. Estaban mandadas por un capitán del ejército francés, en activo o en la reserva, al cual ayudaban un suboficial francés, 12 miembros de la Guardia Republicana Móvil, dos secretarios, dos cocineros, un ordenanza, un ciclista y, siempre que fuera posible, un intérprete. Por parte de los trabajadores españoles, había 10 oficiales y 230 trabajadores, distribuidos entre mecánicos, albañiles y peones. Además de un intérprete, un enfermero, un barbero, dos aguadores, dos zapateros y tres cocineros. Las principales aproximaciones, los principales estudios de estos últimos 25 años aproximadamente, entre 20 y 25 años, nos dejan una cifra de entre 50.000 y 60.000 españoles enrolados en este tipo de compañías. Van a las compañías para escapar de los campos, para recobrar su dignidad por medio del trabajo. La guerra ha terminado. Saben que han sido vencidos, pero son humillados por las condiciones de los campos de internamiento. Son humillados de forma permanente y por eso van allá para reencontrar su dignidad y para poder continuar el combate contra la dictadura franquista. Yo creo que salir del campo era una forma también de seguir combatiendo al fascismo, específicamente a los alemanes que bombardearon mucho en España. Y él pensaba que Francia con Inglaterra, con la Unión Soviética, pues derrotarían a los fascistas, a los alemanes. Y derrotando a los alemanes, pensaban que después podían derrotar a Franco. Eduardo Scott, nacido en Olvera, Cádiz, en 1919, es hijo de una familia humilde de jornaleros del campo. De muy joven empezó a trabajar de zapatero y se afilió a la CNT. Tras la guerra, emprendió el camino del exilio y fue internado en un campo de concentración al sur de Francia. En el campo de concentración decían quién quiera ir a trabajar en una compañía. Y allí, como no estábamos bien, fuimos a la compañía voluntaria. Mi padre se apuntó a la compañía de trabajadores extranjeros por las pésimas condiciones que había en el campo de concentración. Había ido un cura, un capellán español, diciéndoles que Franco les perdonaba, que podían volver. Pero ellos desconfiaban porque, bueno, no tenían por qué Franco les perdonara, porque no tenían por qué sentirse culpables. Francisco Aura no quiso volver a España por temor a las represalias y tampoco quiso ir a la elección francesa. Yo voy a elegir las compañías de trabajo porque los batallos de marcha ni la leyó no van a ingresar. Y había febrado ejercicio en la guerra de España. Esta incorporación es voluntaria, pero a partir del estallido de la guerra mundial, la incorporación será casi obligatoria. A pesar de las reticencias, muchos refugiados se apuntarán, incluso antes del verano de 1939, para salir de los campos. Ramiro Santisteban, cantabrón nacido en Laredo en 1921, pasó a Francia con su familia durante la retirada. Cuando cruzó la frontera, Ramiro solo tenía 17 años. Primero estuvo internado en el campo de Vernet y después en el de Setfond. Yo no me incorporé, me incorporaron dos filhos. Los miles de españoles que habían pasado, podría decir que eran especialistas de la guerra, venían tres años de guerra y esa experiencia no la tenían los soldados franceses. Así que nosotros a veces los veíamos hacer cada burra de aquí para reírse. También Antoni Fradera, el novio de María Giró, se apuntó a las compañías que iban a la línea Maginó, alejándose aún más de su prometida. Los refugiados de las compañías de trabajadores extranjeros tuvieron ocasión entonces de conocer de primera mano esta obra colosal de la ingeniería militar de la época. Muchos de ellos, años después, todavía recordaban la impresión que les causaron aquellas sorprendentes ciudades subterráneas, preparadas para alojar a cientos de soldados y a todo tipo de material de guerra. A lo largo de los 11 años que duraron las obras, se movieron 12 millones de metros cúbicos de tierra, el equivalente a llenar ocho veces hasta el borde el famoso Estadio de Maracaná, en Río de Janeiro. Se vertieron un millón y medio de metros cúbicos de hormigón, una cantidad similar a la de las destruidas torres gemelas de Nueva York, y se emplearon 150.000 toneladas de acero, 15 veces el peso de la torre Eiffel. El fuerte de Fermón mantiene el Aureola de ser el único de la línea Maginó que no fue conquistado por los alemanes, sino que fue entregado sin rendirse tras el armisticio. Hoy se mantiene en perfecto estado de conservación y constituye un aliciente turístico de primer orden. Había dos compañías de trabajadores españoles que tenían como primera misión construir un campamento donde alojarse. Hoy no quedan más que ruinas en el bosque. Un pequeño tren se encargaba de hacer llegar a Fermón los suministros y la munición. El tren puede entrar todo entero dentro de la galería, pero hay que maniobrar para bajar las vagonetas. Los búnkers y las entradas se encuentran al mismo nivel y por tanto hay que descender 30 metros bajo tierra, seguir la galería y subir a los búnkers. Un ascensor acondicionado para transportar las vagonetas con la munición pesada las bajaba hasta una profundidad de 30 metros. Allí, un sistema de galerías y pequeños trenes transportaba tanto la munición como a los soldados al búnker artillero. Cuando el tren llegaba a la altura del fortín, por medio de otro montacargas, la munición y los hombres encargados de las piezas accedían al lugar donde se emplazaban los cañones. La zona del fuerte de Fermón, donde se ubicaban los cuarteles, constituía en la práctica una ciudad subterránea. Un complejo sistema de generadores y filtros proporcionaba aire limpio a los más de 600 soldados que alojaba. Disponía de todo tipo de servicios, desde dormitorios hasta una prisión. Los comedores para la tropa estaban dispuestos en largas galerías para facilitar la pronta evacuación. La cantina era el lugar idóneo en donde olvidar, aunque fuera por unas horas, la misión que les tenía confinados bajo tierra y en estado de alerta permanente. Como Fermón es el último fuerte de la línea Maginot, no se construyó una casamata, sino que se construyó una torreta que podía disparar en todas direcciones, girar sobre sí misma 360 grados. En 1940 podía resistir todos los proyectiles existentes. Hoy aún funciona con el motor original. Tiene más de 80 años y aún funciona. Hasta 1960 se hizo un mantenimiento de la línea Maginot y a partir de 1972 se empezó a abandonar y a vender algunas casamatas y algunos fuertes, como el de Chapi, que será vendido al propietario de la granja situada justo al lado. El precio se fijó en 45.000 francos de la época, de 1994. 45.000 francos. Fue mi mujer quien dijo, de acuerdo. Entonces, mandamos el cheque y ya está. Solamente me interesaban las tierras. Me interesaba comprar el fuerte porque era una obra profunda con agua en el fondo. Como la granja no tenía agua suficiente, capté el agua con facilidad y tengo tanta como quiero. Se ha mantenido igual, como era en 1940. Hoy está un poco desgastado, pero aún está sólido. Pienso que dentro de mil años aún estará igual. No será destruido. Es el fuerte de Chapi. Es el fuerte. 35 metros de profundidad y tan caro como inútil. El ejército francés distribuyó a los refugiados de las compañías de trabajadores extranjeros para completar los accesos a la línea Maginot y para el acabado de las fortificaciones. A los franceses, si les vino muy bien, necesitaban una mano de obra muy barata, que eran los españoles que tenían ahí. Importante y barata. Barata y además así pues les cobraban el pan que estaban comiendo. Eso decía mi papá. Nos hicieron pagar el pan blanco que comimos muy caro, carísimo. Marcelino en la línea Maginot era un peón de obra como todos los españoles. Su trabajo consistía en transportar sacos de cemento de aquí para allá y, bueno, mediante andamios y el sistema de encofrado pues hacían bloqueos, torretas, casamatas y, bueno, unos fortines extraordinarios. Pues allí era pastar, pastar. Las pastarías, las mezclas que eran necesarias y las obras que había más capacidad de trabajo de construcción, pues estos son los que hacen la obra. Su trabajo consistía en hacer muros de hormigón y, bueno, unos muros de hormigón armados. Una cosa, él siempre decía que era impresionante porque tenían una anchura pues fuera de lo normal, de metro y medio, de ancho, a prueba de obuses y de lo que fuera. un día que estaban en el bosque pues costando leña o haciendo, trabajando, pues supuestamente trabajando, había mucho frío e hicieron un fuego para calentarse un poco por turno, ¿no? y pasaron a un grupo de oficiales franceses y les preguntaron que por qué no estaban trabajando y estaban alrededor del fuego calentándose las manos y un asturiano de su grupo le dijo a los oficiales pa' manger, pa' travailler, o sea, no comer, no trabajar. Y entonces ese grupo de oficiales fueron a las baracas en la cocina a averiguar qué pasaba con el cocinero y a los cuatro o cinco días dice que mejoró bastante la comida y que fue un poco más sustancial, ¿no? En realidad, ¿cuántos de ellos trabajaron directamente en la construcción o el mantenimiento de la línea? Aproximadamente diría que unos 12.000. A su vez esos 12.000 estarían apoyados por otros 8.000 en posiciones inmediatamente posteriores a esas pero también destacadas tipo la extensión por ejemplo que podríamos encontrar hasta la frontera franco-belga. Un 29% de los prestatarios serían de origen catalán un 15% los serían de origen aragonés 14% levantinos 14% también andaluces y un 8% castellanos el resto vendría del resto de provincias españolas. Nos levantamos como todos los soldados y nos daban el café como a todos los soldados y luego en marcha en marcha íbamos a la donde estábamos haciendo la la zanja antitanque y se pasaba el día así. Comíamos allí por la mediodía en el trabajo y luego de noche cuando la jornada terminada volvíamos a nuestro a nuestro hogar que era una finca una finca agrícola. La remuneración era uno de los alicientes que tenían los refugiados que se apuntaron cobraban 50 céntimos de franco al día como dinero para gastos. Además había un sueldo de soldado también el sueldo con un soldado francés eso nos permitía hacer otras cosas comer cosas que no estaban en la cocina. 50 céntimos por día con eso íbamos lejos. Aparte recibían ropa de trabajo botas cigarrillos y sellos para escribir a la familia si bien no podían decir desde qué lugar lo hacían. Las compañías de trabajadores extranjeros estaban totalmente militarizadas eran parte del ejército francés de hecho se les repartió el uniforme un uniforme una chaqueta azul de la Primera Guerra Mundial no así los pantalones. Normalmente estaba vestido militar en el uniforme francés pero para que mi madre no se daría cuenta que se llamaba verdaderamente el ejército el vestido civil. Bueno estos son los pantalones que llevó mi padre durante la guerra incluso también los que llevaba en Francia en toda su campaña son unos pantalones de pana muy recios y resistentes pues duraron toda la campaña mi madre los guardaba con mucho cariño entonces pues los hemos ido guardando y esperemos guardarlos siempre cuando no tenía nada que ponerse porque lo que tenía usted estaba ya roto le daban una chaqueta de soldado. existe en algunos casos el caso curioso de que varios prestatarios cuentan en sus memorias como fueron vestidos o equipados con uniformes precisamente de ese primer conflicto mundial que eran de color celeste diferentes a los que utilizaría el ejército francés en la segunda guerra mundial a posteriori y por lo tanto fueron mofa incluso de algunos de sus compañeros. Las cartas que mandaban los exiliados desde la línea Magino contaban muy pocas cosas sobre el lugar donde se encontraban y las condiciones en que vivían. Todos solían ocultar las cosas malas que les sucedían para evitar que sus familias sufrieran por ellos. Francia 5 de febrero de 1940 mi querida esposa e hijo será toda mi alegría que al ser está en vuestro poder gocéis donde se encuentren todos bien en unión de toda la familia yo y mi hermano todos buenos. y aquí voy a prisioner de guerra en Bonet-Santé no sé lo que querrá decir Bonet-Santé que tenía buena salud que tenía buena salud que tenía buena salud que tenía buena salud sería eso nos decían cosas las madres que nosotros no las entendíamos o sea tu padre no está o tu padre se ha marchado o lo han trasladado cosas así nosotros éramos niños y no podíamos valorar las cosas importantes como tales éramos los los huérfanos los los hijos de los de los que estaban por ahí el viaje fue muy interesante grandes ciudades distintos bosques y magníficos paisajes desfilados a toda velocidad delante de mis ojos se viente de ver algo nuevo la ilusión era de llegar al lugar destinado y aquí sobrevino el gran desengaño no sabía yo que existían regiones donde el sol es una rareza dejé la nieve con todas sus bellezas y encontré el hielo continuo con sus inconvenientes la temperatura mediana es de 25 a 30 grados bajo cero mi querida esposa no podría en el día de hoy dejar de pensar en ti con un recuerdo más vivo que los demás días por ser el día de nuestra señora del carmen y festividad de tu santo lo más esencial es que gocemos de buena salud porque dice el refrán que las personas se encuentran y que las montañas no sobre todo todo lo que es curioso es que siempre intentan ilustrar estas cartas con pequeños dibujos de niñas pues típicos la casita el jardín las flores y él también intenta hacerle dibujos a su a su hija conservamos uno pues que es hecho con la con la pluma dice no lo he podido pintar porque no tengo colores en otra carta ya el dibujo está coloreado dice un compañero me ha dejado unos colores y te puedo pintar este este dibujo a ver si te va a gustar también los bueno solo conservamos dos de estos dibujos pintados y en todos hay rosas que es el nombre de su hija rosa la documentación del estado mayor francés especifica que los refugiados españoles de las compañías no son prisioneros y en consecuencia que podían circular libremente por los límites de su lugar de destino eran hombres jóvenes que a pesar de sus defectos estaban rodeados de una oreola de cierto prestigio algunos podían salir por la tarde ir a las fiestas del pueblo y hay muchas pruebas de relaciones de amistad con jóvenes franceses y especialmente con chicas francesas y esto hay que destacarlo una parte de la población francesa y especialmente las chicas de las regiones estaban muy impresionadas incluso seducidas por estos chicos hay muchos ejemplos de españoles que se enrolaron en las compañías de trabajadores extranjeros que formaron parejas duraderas con mujeres francesas el domingo salíamos de paseo cuando veíamos Dios y volvíamos por la noche al cuartel explicaba que les hacían hacer deporte fútbol juegos de una compañía contra otra de tirar la cuerda que cantaban que cantaban hacían coros que tenían cuidado de que no les desfalleciera la moral los domingos los domingos nos íbamos al café con la gente en el pueblo nosotros no sabíamos hablar francés éramos españoles y la relación cuando no se habla la misma lengua es muy difícil si entrabas en un bar y consumías algo cuando ibas a pagar no está pagado nunca pagábamos y eso la gente joven era el día del pueblo entraron en una granja y vieron que había patatas empezaron a escarbar las patatas para poder hacer su olla entonces pues mientras estaban en esta faena escarbando patatas y así me sorprendió la mujer la propietaria la propietaria y empezó a gritar boulé boulé quiere decir en francés quiere decir ladrones ladrones y ellos pues claro mi padre tuvo una reacción de decir no señora por favor no somos ladrones nosotros venimos a buscar pensamientos ya que había unos pensamientos por allí pensamientos porque los ponemos en las cartas cuando mandamos a la esposa adentro así plegados para que para que se acuerden de que los pensamos en un detalle que hacemos y la mujer pues reaccionó de una forma que ellos incluso se admiraron porque esta señora dijo hombre pues esto es lo que me pasaba a mí cuando mi marido en la primera guerra mundial me mandaba cartas con pensamientos en el interior de las cartas me estaba comiendo mis alubias al interior de un fortén que ya no reservaba del frío viene uno a buscarme dice venga aquí hay una mujer que quiere verte déjame terminar de comer y vino dos o tres veces hasta que al final vino ella la mujer y le preguntó al intérprete qué años tenía y no hacían más que dice pero si es un niño si es un niño bueno mira dice bueno no te muevas todo por señas el francés cuando la quiero dice quédate aquí que yo vuelvo bueno me dio un montón de bufadas olían a perfume no veas dice yo huele a perfume pero no tengo no más que hijas tenía seis hijas o creo una cosa mira cuando entramos a lo que era el cuartel que era un castillo todo quisqui allí digo mira igual que perros los refugiados españoles tenían en mente poder regresar a España con sus familiares algunos lograron los deseados avales y optaron por regresar como Josep Canals bueno él pudo volver a España porque mi madre pues consiguió los avales de personajes de España entre ellos uno era el Don Epifario Fortuny Baró de Esponellá amigo suyo de cosas culturales y también de un querijalfe de la Falange y también de un cura no fueste el caso de Esteban Pérez natural del portillo Toledo formó parte de la 15 Brigada Internacional cuenta que conoció a Dolores Ibarruri y vivió con ella en Madrid de la pasionaria guardó un retrato colgado en el comedor de su casa además se hizo tatuar su imagen en el antebrazo al final de la guerra herido pasó la frontera y se incorporó a los trabajos de la línea Maginó Te pasábamos de día y trabajábamos de noche Tenía responsabilidad que la cumplí que la cumplí y la mandaba una compañía en la línea Maginó he hecho todo lo que he podido y más de lo que he podido a veces 90 kilómetros al sur de Luxemburgo se encuentra la obra magna de la línea Maginó la mayor de todas el fuerte de Hackenberg sus enormes instalaciones subterráneas se extienden a lo largo de 10 kilómetros de túneles el acuartelamiento oculto en el subsuelo tiene capacidad para albergar hasta mil hombres la munición para los cañones se almacenaba en un gran arsenal dentro de contenedores metálicos que después eran transportados hasta los puestos de combate colgados de una guía esta pieza de artillería se regulaba por los artilleros del búnker gracias a las órdenes que les proporcionaban desde el puesto de mando el funcionamiento es simple basta con girar las manivelas así para disparar basta con abrir la culata hay que abrir lo que se llama tronera se puede ver a través del tubo es necesario que el cargador coja el cartucho y lo introduzca en la pieza se cierra la culata y se aprieta aquí y hace boom en este fuerte había 999 hombres entre ellos había artistas que formaron una pequeña orquesta otros crearon un pequeño grupo de teatro se formaban también equipos deportivos especialmente de fútbol había agua caliente para las duchas y calefacción central era famosa la comida de la línea Maginot que era excelente y si la comida para los soldados resultaba excelente en el fuerte de Hackenberg a una buena comida le seguía siempre una buena sesión de cine la vida en el fuerte no era triste para distraerse el viernes el sábado y el domingo había sesiones de cine eran películas de amor westerns todas las películas de los grandes realizadores de la época pero sobre todo ninguna película de guerra para no desmoralizar a los soldados hay una película muy famosa que se estrenó en esa época muy famosa la película de Disney Blancanieves y los siete enanitos impresionó tanto a los soldados que muchas habitaciones fueron decoradas con dibujos de los enanitos de la película había un dentista que venía todos los viernes hacía falta pedir hora esto era el bloque quirúrgico para tratar a los heridos graves todo estaba pensado para evitar traslados a hospitales de la superficie 80 años después de su construcción la vieja mole de Hackenberg todavía resiste el ejército alemán invadió el territorio francés esquivando totalmente la línea Maginot la Blitzkrieg la guerra relámpago barrió las defensas francesas y las tropas nazis entraron en París el 14 de junio de 1940 la invasión cambiaría la vida de los españoles en la línea Maginot que las francesas alemanes entraron por Bélgica en Francia y la línea Maginot todo entera y eso también se quedó fuera quedó detrás cuando el ejército alemán realizó la ofensiva sobre Francia en mayo y junio de 1940 Francia fue derrotada muy rápidamente y entonces se produjo la desbandada de las compañías de trabajadores extranjeros los que no pudieron replegarse en la zona no ocupada fueron hechos prisioneros en el ejército francés armó a los hombres de las compañías de trabajadores extranjeros cuando estos fueron atacados aunque la mayoría de testimonios coinciden en señalar que el armamento con el cual fueron equipados era por norma general viejo o había servido ya en la primera primera guerra mundial cuando veas el material que teníamos fusiles aún de la guerra del 14 a un tiro o sea que empleaban todo el material que había servido la guerra del 14 lo empleaban porque lo otro no había que usarlo en caso o en caso o en caso que el caso no llegó nunca y los alemán se encontraban un material perfecto y moderno todo bien bien encarazado bien conservado nos despertamos una mañana y tanques alemanes por todas partes habían llegado por la mañana de la guerra y estaban todos blocados por los tanques alemanes ya no podíamos moverlos fue cuando decidieron mi papá con tres o cuatro amigos suyos de su grupo de su sección decidieron escapar lo que pasa que como era una cosa de militares pues iban a ser desertores considerados como desertores y el capitán aquel cuando se fueron cuando los bombardeos le dijo a mi papá monsieur marie vuelva o está muerto y mi papá contestó mejor huir mejor morir morir que ser prisionero que ser prisionero de los alemanes capitán se había alargado el teniente también en fin todo que existía los procesos se había alargado los grupos de los españoles pues se me van a ir buscando carretera buscando camino para ver si podían irse esquivar lo que era la invasión pero andan por las carreteras que no había puestos allí y claro se van a encontrar ya los camiones de cara y entonces nos van a hacer el alto vamos a hacer los brazos pero lo que no van a pensar es que vamos pensaban que a lo mejor dispararían o algo pero no nos van a hacer prisioneros y en grupos andan davant los camiones desorientados dispersados se vieron huyendo de nuevo en este caso del aliado más poderoso de franco yo hice lo posible con los amigos que tenía yo hice lo posible por llegar a la frontera suiza pero no te lo hicieron es una tierra de mucha montaña y era difícil andar un kilómetro nos damos cuenta que en Francia iba mal iba mal porque un desorden terrible una cosa paramos un autobús que venía cargado de gente y había un matrimonio que tenía quizá ya más de 70 años que estaba tirado por el suelo una mujer llorando el marido medio huerto yo no sé lo que tenía exactamente salió un asturiano cogió el fusil salió salió fuera a la carretera el primer coche que se presentó se metió delante dice mira a ver si hay alguien en el coche era una una furgoneta cerrada estaba llena de enfermeras enfermeras en uniforme que se daban el pío que mira como ya no había mandos que mandaran ni nada vengan ya fuera todos todas las enfermeras abajo del camión ahora lo primero estos dos viejos que están muriéndose los pobres al camión al camión ahora lo metieron ahora lo el chofer en francés ¿qué crees que yo haga? ¿dónde voy yo con esto? ¿dónde lo voy a dejar? de espabilas lo meterán pero lo más lejos posible el tío se agarró quizá los sábados no después porque estaba todo en desorden los alemanes al identificarlos como republicanos españoles decidieron no tratarlos como prisioneros de guerra y después cuando vieron que éramos españoles nos enviaron a matar y del campo de prisioneros francés nos sacaron para ir a Matausa gracias a Serrano Sunier le digo el culpable Ramón Serrano Sunier fue a Berlín en septiembre de 1940 y la única orden escrita que se ha encontrado hasta el momento ordenando la deportación de los españoles data del momento en que Serrano Sunier fue a visitar Berlín esto quiere decir que hay evidentemente un acuerdo entre las autoridades nazis y el régimen franquista María Giró llevaba un año sin saber dónde estaba su prometido Antoni Fradera entonces contactó con una conocida de la embajada española en Berlín y desde allá enlazaron con españoles que trabajaban en las oficinas de Mauthausen ellos localizaron a Antoni que estaba en el campo de concentración el van trobar a la cua del forn perquè estava malalt i el van salvar él deia que els balins se suicidaven que els que no hi haguen balins no para mi lo que ha sacado en claro es que ya habíamos sufrido los campos de presencia y habíamos sufrido mucho y esto fue una escuela para nosotros porque conocemos los combines y sobre todo ayudarnos Chibia es un espanyol que caía aunque no lo conocerías ya dos salían corriendo por ejemplo para llevarlo hasta el campo como sería porque sabían que si lo dejábamos el último ese era un tiro que le pegábamos y terminó Ramiro Santisteban coincidió en Mauthausen con el fotógrafo Francesc Bosch quien procedía de la 28 compañía de trabajadores extranjeros también destinada a la línea Maginó este Bosch trabajaba en el laboratorio de fotografía del campo o sea todas las fotografías que hacían de los que mataban y todo las palizas todo eso los alemanes muy ah tenían nota de todo estas fotos de Mauthausen se convirtieron más tarde en una pieza clave de la acusación contra el régimen nazi Bosch fue el único español que declaró como testigo contra los gerifaltes nazis en los juicios de Nuremberg a las fotos se hablaban la chaqueta con mi nombre 51 51 es mi número yo me llamaba así yo me llamo 51 51 yo estoy orgulloso de verme fotografiado así es un orgullo para mí porque comprendo que he hecho mi deber para defender la libertad y la democracia en el mundo ese ha sido mi deber mi lucha ahí cuando estaba ahí mi madre la pobre andaluz en la analfabeta me dijo ¿como has consentido tú de que tu hija se casse con un alemán apreca el mal que te han hecho? y desde luego de manera le digo a mi madre hay alemanes que no es muy emocional pero no era menos buena como yo ¿como es posible que el ser humán arribé a resistir a eixas barbaritats que ellos vayan a hacer que no se deben de perdonar porque no sé eixi fanatisme tan extremat de de una juventud que que se hubiera yo que sé que se hubiera fet si t'hagieran dit que tragueren les tripes que se l'hagiera tret porque estaven fanatizats a més no poder jo no ho compren com el fanatisme arriba a les persones a envenenar-les d'aixa manera el destino de Esteban Pérez también fue Madhausen allá permaneció casi cinco años más tarde se estableció en Montseré cerca de Narbona en el pueblo ha gozado siempre de la estima y el reconocimiento de sus vecinos que saben de su epopeya pero no fue hasta 2014 que su compañera Therese después de llevar a cabo múltiples gestiones consiguió que el presidente de la república francesa lo nombrara caballero de la orden militar del mérito es esta esto tiene más valor que la legión de honor porque la legión de honor la dan a cualquiera esto es una distinción militar por lo que ha hecho por España y por Francia aún es comunista en el pueblo había dos comunistas su camarada que murió hace unos años ahora solo queda él tras salir de Mauthausen Ramiro Santisteban conoció a Nini la que iba a ser su mujer que trabajaba en el ministerio de justicia francés buscando a los criminales de guerra como que las mujeres se ha visto de la búsqueda de los de los criminales de guerra no había sido criminal pero me cogió ella liberado de Mauthausen Antoni Fradera el novio de María Giró se estableció en París quiso probar suerte en el mundo de la peluquería pero las cosas no le salieron bien cayó en el desánimo ansiaba regresar al lado de María pero él era un refugiado sin recursos y en cambio la familia de María era rica al no poder resolver el asunto de casarnos enseguida es que va a acabar en una depresión y él no me escribió a mí al no tener noticias de su amado María dio por rota la relación para olvidarse de él decidió deshacerse de las cartas que le había enviado al cabo de tres años la familia de María se arruinó un amigo común le hizo saber a Antoni que habían desaparecido las diferencias económicas con su amada y él decidió volver para recuperarla las nuestras relaciones van a durar 17 años desde que nos vamos a conocer hasta que nos vamos a casar nos vamos a conocer el 35 y nos vamos a casar el 52 Déu nido cuando ya nos quedamos una vez andamos porque arriba y nos vamos a ver venir un hombre y le digo mira el hombre que ha esperado mucha ilusión toda la vida y fue así que es y creo que es di cada día disparaban las ondas las ondas y las ondas pasaban del arco de los más de 7.000 republicanos que fueron a Madhausen más de la mitad 4.400 murieron en el campo los hermanos Juan y Manuel González fueron dos de esas víctimas y entonces le escribieron los de la Rural Internacional diciéndole que lamentaban mucho que habían muerto en en Madhausen entonces ellos entraron en Madhausen y en pocos días acabaron es triste todo esto luego yo aparecí por Madhausen cuando me pareció que tenía que ir y fui y nunca había estado yo tan cerca tan cerca de mi padre como aquel día que estuve ahí en Madhausen encima de las cenizas de mi padre qué triste de los miles de españoles que estuvieron en la línea Maginot el número de los que viven actualmente no sobrepasa la docena se integraron en el ejército francés para salir de un infierno en realidad sólo aplazaron la entrada en otro peor los restos de la línea Maginot son hoy un destino turístico que acoge cada año a miles de visitantes entre los viejos bloques de cemento se halla la huella de aquellos hombres Esteban Pérez falleció en Narbona Francia un mes después de intervenir en este documental tenía 103 años Marcelino Bilbao se estableció en Poitiers Francia donde murió en 2014 a los 95 años María Giró y Antoni Fradera tuvieron dos hijas él murió en Barcelona en 1974 Bartomeu Maris se estableció en Francia desde 1975 solía visitar su visa natal un par de veces al año falleció en 2011 a los 93 años Joaquín Maragonés volvió a España y se reencontró con su hija Rosa falleció en 1992 tras regresar a España Josep Canals fue detenido y pasó 11 meses en prisión tuvo 6 hijos falleció en 1983 a los 72 años los hermanos Manuel y Juan González León tenían 32 y 39 años cuando murieron en Nathausen en su población natal Montilla Córdoba una plaza lleva su nombre en Nathausen en Nathausen CC por Antarctica Films Argentina